liturgia para hoy lunes 5 de diciembre san sabas fue uno de los santos más influyentes y significativo del anacoretismo en oriente nace en el año 439 en mutalaska turquía su vida cobra verdadera dimensión de anacoreta en el apartamiento de todo y de todos en su gruta acuden a él fieles de todas las partes con frecuencia también presbíteros y ovismos trabajaba 10 horas al día hacía canastos y los vendía para poder llevar alimento a los más ancianos y débiles antífona escuchen pueblos la palabra del señor y anúnciala en los confines de la tierra he aquí que nuestro salvador vendrá ya no teman oremos te rogamos señor que lleguen a tu presencia nuestras súplicas para que se cumplan con total pureza nuestro deseo de celebrar el gran misterio de la encarnación de tu unigénito por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 35 versículos 1 al 10 el desierto y el yermo se regocijarán se alegrará la estepa y florecerá germinará y florecerá como flor de narciso festejará con gozo y canto de júbilo le ha sido dada la gloria del líbano el esplendor del carmelo y del sarón contemplarán la gloria del señor la majestad de nuestro dios fortalezcan las manos débiles afiancen las rodillas vacilantes digan a los inquietos sean fuertes no teman he aquí su dios llega el desquite la retribución de dios viene en persona y lo salvará entonces se despegarán los ojos de los ciegos los oídos de los sordos se abrirán entonces saltará el cojo como un ciervo y cantará la lengua del mundo porque han brotada aguas en el desierto y corrientes en la estepa el páramo se convertirá en estanque el suelo sediento en manantial en el lugar donde se echan los chacales habrá hierbas cañas y juncos habrá un camino recto lo llamarán vía sacra los impuros no pasarán por él él mismo abre el camino para que no se extravíen los inexpertos no hay por allí leones ni se acercan las bestias feroces los liberados caminan por ella y por ella retornan los rescatados del señor llegará nación con canto de jubilo alegría sin límite en sus rostros los dominan el gozo y la alegría quedan atrás la pena y la aflicción palabra de dios te alabamos señor salmo 84 he aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará voy a escuchar lo que dice el señor dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos la salvación está cerca de los que le temen fieles y la gloria habitará en nuestra tierra he aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia en la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo he aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará el señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino y aquí nuestro dios viene en persona y nos salvará aleluya 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 ya llega el rey y señor de la tierra él nos librará del yugo de la esclavitud aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 5 versículo 17 al 26 un día estaba jesús enseñando y estaban sentados unos fariseos y maestros de la ley venidos de todas las aldeas de galilea judea y jerusalén y el poder del señor estaba con él para realizar curaciones en esto llegaron unos hombres que tenían en una camilla a un hombre paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de él no encontrando por dónde introducirlo causa del gentío subieron a la azotea lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de jesús él viendo la fe de ellos dijo hombre tus pecados están perdonados entonces se pusieron a pensar los escribas y los fariseos quién es este que dice blasfemias quién puede perdonar pecados sino sólo dios pero jesús conociendo sus pensamientos respondió y le dijo qué están pensando en sus corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y echa andar pues para que vean que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te lo digo ponte en pie toma tu camilla y vete a tu casa y al punto levantándose a la vista de ellos tomó la camilla donde había estado tendido y se marchó a su casa dando gloria a dios el asombro se apoderó de todos y daban gloria a dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos recibe señor los dones que te ofrecemos de los mismos bienes que nos has dado y conciéndonos que la oración que hacemos en esta vida temporal se convierte en premio de redención eterna por jesucristo nuestro señor antífona ven señor a visitarnos con tu paz para que nos alegremos en tu presencia con corazón perfecto oración después de la comunión te pedimos señor que nos aproveche la celebración de estos misterios con los cuales nos enseñas mientras vivimos en medio de las cosas pasajeras a descubrir el valor de los bienes eternos y a poner en ellos nuestro corazón por jesucristo nuestro señor lección divina oremos concédenos señor dios nuestro permanecer alerta a la venida de tu hijo para que cuando llegue y llame a la puerta nos encuentre bailando en oración y cantando su alabanza amén lectura sigue el profeta con su mensaje de alegría y sus imágenes poéticas para describir lo que dios quiere hacer en el futuro mesiánico las imágenes las toma a veces de la vida campestre lo árido se convierte en vergel brotan aguas en el desierto hay caminos seguros sin miedo a los animales salvajes y otras de la vida humana manos débiles que reciben vigor rodillas vacilantes que se afianzan cobardes que recobran el valor y el pueblo que encuentra el camino de retorno desde el destierro y lo sigue con alegría cantando alabanzas festivas es un nuevo éxodo de liberación como cuando salieron de egipto todos son planes de salvación dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos ya no caben penas ni aflicción curala a los ciegos y a los sordos a los mudos y a los cojos y a todos les enseñará el camino de la verdadera felicidad la caravana del pueblo liberado la guiará el mismo dios en persona para meditar el sentido que tiene esta página al ser proclamada hoy entre nosotros nos lo aclara el pasaje evangélico que escuchamos en cristo jesús tenemos de nuevo todos los bienes que habíamos perdido por el pecado del primer adán él es el médico de toda enfermedad el agua que fecunda nuestra tierra la luz de los que ansiaban ver la valentía de los que se sentían acobardados jesús el que salva el que cura el que perdona como en la cena de hoy vio la fe de aquellas personas acogió con amabilidad al paralítico lo curó de su mal y le perdonó sus pecados con escándalo de alguno de los presentes le dio más de lo que pedía no solo lo curó de la parálisis sino que le dio la salud interior lo que ofrece él es la liberación integral de la persona resulta así que lo que prometía Isaías se quedó corto jesús hizo realidad lo que parecía utopía superó nuestros deseos y la gente exclamaba hoy hemos visto cosas admirables Cristo es el que guía a la nueva y continuada marcha del pueblo el que dijo yo soy el camino la verdad y la vida ¿cuántas rodillas vacilantes y manos temblorosas hay también hoy? tal vez las nuestras ¿cuántas personas sienten miedo o se encuentran desorientadas tal vez nosotros mismos? el mensaje del adviento es hoy y lo será hasta el final de los tiempos el mismo levanten la cabeza ya viene la liberación cobren ánimo no tengan miedo te son perdonados tus pecados levántate y anda Cristo Jesús nos quiere curar a cada uno de nosotros y ayudarnos a salir de nuestra situación sea cual sea para que pasemos a una existencia viva y animosa aunque una y otra vez hayamos vuelto a caer y a ser débiles pero el evangelio de hoy nos invita también a adoptar una actitud activa en nuestra vida ayudar a los demás a que se encuentren con Jesús son muchos los que a veces sin saberlo están buscando la curación que viven en la ignorancia en la duda o en la soledad y están paralíticos gente que tal vez ya no espera nada en esta vida o porque creen tenerlo ya todo en su autosuficiencia o porque están desengañados es el lenguaje que todos entienden mejor si nos ven dispuestos a ayudar saliendo de nuestro horario y de nuestra comodidad facilitaremos en gran manera el encuentro de otros con Cristo les ayudaremos a comprender que el adviento no es un aniversario sino un acontecimiento nuevo cada vez si también nosotros como Jesús que se sintió movido por el poder del Señor a curar ayudamos a los demás y los atendemos les echamos una mano y si es el caso les perdonamos contribuiremos a que este sea para ellos un tiempo de esperanza y de fiesta cuando el sacerdote nos invita a la comunión nos presenta a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo esta palabra va dirigida a nosotros hoy y aquí cada eucaristía es adviento y navidad si somos capaces de buscar y pedir la salvación que solo puede venir de Dios reflexionemos como comunidad cristiana nos sentimos responsables de los miembros de la comunidad que pasan por alguna dificultad oremos Señor Jesús considero la gracia de tener un corazón misericordioso y sensible al dolor y las necesidades ajenas por la sabiduría del Espíritu Amén Amén Gracias por ver el video.